Música 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 Que onda cachorritas y cachorritos, sean bienvenidos una vez mas a este juego RPG, llamado Blindness Jajaja Cuanto tiempo que no les traía el siguiente video, la siguiente parte de este juego que ya se me olvidó donde nos quedamos jajaja pero eso de que tengo que estar checando no se cuantas veces los mismos lugares para obtener algo nuevo pues es bastante tardado y bueno pues al menos ya saque un final el final 2 y son 3 y ese final me da risa todavia porque lo saque de puta chiripada y bueno pues sigamos buscando a ver que encuentro jajaja 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 para su diario jajaja 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 ah la la... ¿donde estas? we... fuimos juntos al parque jajaja mmmmm Estás recordando lo que es el diario. Creo que dice lo mismo. Ah, ya me acordé. Estábamos buscando creo que una clave, ¿no? Una clave... Ah, lo mismo. Está cerrada. Aquí creo que estaba, ¿no? Lo que... Sería mejor no tocarlo en medio de la noche. No, daría miedo. ¿Qué haces aquí? ¿Hasta cuándo seguirás cegada? Es aquí la clave, ¿no? Pero no he encontrado nada que me la diga. Es otro papel. Papá y mamá vieron la carta que le di a hermana. Creo que esto no había pasado, ¿verdad? Ellos comenzaron a perseguirme. Es seguro que me mataron. Hermana, ayúdame. La letra se ve temblorosa. Ahora te encuentras conmigo, Karen. Enseguida te encontraré, Karen. ¿Por qué yo siento que Karen ya está muerta, mija? La siguiente página estaba pegada. Voy a ver a mi hermana. Veré mi propio pasado. ¿Pero mi propio pasado? ¿Qué quiere decir? Suena extraño. O no, teorías locas con eso de que resulta que aquí es el pasado y de alguna manera Karen es su fantasma y la anda siguiendo. Muchos teorías locas que me ando inventando yo. Lo dudo. Lo dudo de verdad. ¿No dice nada del cuadro? ¿Qué? ¿Eso ya había pasado entonces? ¿Kagigaku? Son cuatro. Son cuatro números. ¿Dónde? De los lugares que he buscado, ¿dónde he visto números? Ahí. ¿Dónde he visto números? No. 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 ¿Dónde he visto números? En la cocina no hay números, ¿bolo? ¿Dónde? Ok. Esto sigue diciendo lo mismo. Ok. Ay, lo volvió a oler. Ay, qué tonta. Ay, la silla me chica cuando se está bajando. A mí se me hace que a la mataron, a la pobrecita. Sigue diciendo lo mismo. ¿En el baño hay números? ¿En el baño hay números? Ah. No parece que hay números. No parece que hay números. Perdón. Perdón. Ah, ok, ok, eso ya lo hicimos. No se ve este. Ok, hay algún número. Ok, sigue diciendo lo mismo. Ah, claro, aquí, aquí, aquí. Hay números ahí. ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Que el diario contiene la clave? O sea, no sé, 0, 8 o 9, pero son cuatro dígitos. Entonces este no podría ser. A ver. No, también tiene tres dígitos. ¿O será que...? ¿O será que el diagonal se podría tomar como un 0? Vamos juntas al parque. Voy a tomar ese, a ver. Porque se ve que en estas tres fechas que me mencionaron, se ve que la última fecha, que era 16, 9, era la única fecha donde se divirtieron ellas. A ver, déjenme probar. A ver, déjenme probar. A ver, déjenme probar. A ver, era 16. 16. ¡Al uno! Y la diagonal tomámosla como 0. Y 9, ¿no? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No mames, le tiné. A huevo. Ah, está abierta. Adquiriste llave. ¿Será la llave del cuarto de Karen? A ver, a la chingada. Vamos, 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 vamos. Usaste la llave. Ah, no mames. Finalmente vamos a entrar al cuarto de Karen. De aquí era la llave. Que alivio al fin. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estaba buscando? ¿Yo? ¿Qué estaba buscando? Yomi. ¿Qué? ¿Quién eres? No me diga que mi teoría es cierta. La dije así no más por estar jugando. Eso de que qué tal si Karen viene del futuro, pero ya la mataron y ahorita es un fantasma y vio al pasado para poder ver a Yomi. Eso yo lo decía de pura broma. No me digan que es verdad y ahorita estamos hablando con el fantasma de Karen. No mames. Díganme que no es cierto mi teoría. Yo no me estaba jodiendo. No nos contesta. Ya se ha ido. ¿Quién eres tú? En primer lugar, ¿eres una niña o una niña? Porque no sé qué voz darte. Tú usted. ¿Por qué? Ya no es necesario que sigas buscando. Tu hermana ya no está aquí. Bueno, ya lo sospechaba desde un principio. Karen solo tiene miedo. Tiene que estar aquí. No te ayudas. Porque yo soy su hermana. ¿Verdad? ¿O sí será Karen? ¿Esta persona sí será Karen? Es que no se ha visto cómo luce Karen. ¿Sí será ella? Yo no puedo ayudarte en nada, pero... Soy tu aliado. Te estaré dando mi apoyo. ¿Aliado? ¿Hablamos de aliado no aliada? ¿Entonces eres un chico? ¡Ah, díganme! ¿Por qué luego ponen los personajes tan bonitos que... Que es difícil saber si es hombre o mujer? Por favor, no pierdas la esperanza. Debo ir con mi adorable hermanita. Gracias, amable ángel. Lo tomo como un ángel. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué? Si ya decía que el cuarto de Yomi era bastante perturbador. ¡Olvídate que este se llama el premio mayor! ¿Qué le hicieron? Prometimos que siempre estaríamos juntas. ¿Por qué desapareciste? No pude protegerte. No pude salvarte. Porque seguro comenzaste a odiarme. ¿Por eso has desaparecido? Karen, perdóname. Me sirvo como hermana. Si no estás conmigo, me siento tan sola. ¿Quién desapareció? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién desapareció? ¿Quién es? ¿Quién es Karen? Fue Karen, es obvio. Pero si Karen se encuentra aquí. ¿Qué? Mira, por aquí. ¡Ay no manches! Karen... ¿Esto es Karen? Yo... Ya sospechaba que la habían matado, pero... Claro, lo que hemos estado buscando, lo que hemos estado encontrando, que piernas, ojos... Realmente es el cuerpo de Karen. ¡Karen! ¡Ay a la madre! ¡Claro! ¿No lo estuviste recolectando? ¡Oh, shuuuut! Karen... ¿Dónde habías ido? Karen... ¿Dónde habías ido? Karen... ¿Dónde habías ido? ¿Y? ¿Dónde habías ido? ¿Qué? ¿Por qué? ¿A que? ¿Por qué siempre? ¡Oh, Karen! Siempre estaremos juntas, Karen Porque siento que se nos viene un final Si, es un final, ¿no? Ah, sabía, era un final Pero, ¿qué diablos? A fin de cuentas encontramos a la pobre de Karen Esto se vendría siendo que es el final verdadero o algo así No nos ponen el número del final Además, el final 2 no tuvo ending Entonces, este debe ser el final verdadero Bueno, ya tengo dos finales Pero, ¿quién son esas dos personas que nos hablaron? Este chico o chica, ¿quién sabe quién sea? Yo creo que era chico por lo como lo habló este Yomi Este Yomi, pero la otra persona no se vio quién era ¡Qué diablos! Realmente en este tipo de cosas me gustaría una guía Pero no Estuve buscando la guía, pero La persona que subió el juego Donde lo descargué Solo dijo que le daba huevas a Serguías Así que no las hizo Pero solamente puso que son tres finales Así que realmente no sé cómo sería el tercer juego Oigo, el tercer final Gracias por jugar Sí, es el último final ¿Qué es esto? ¿Feliz final malo? ¿A mí te voy a hacer un final malo? ¡Qué miedo! Matar a ambos padres y ver una ilusión ¿Y ahora qué? Parece que no tienes remedio O sea, ¿cómo que matar a los dos padres? ¿A dónde es que habrán ido ahora? En fin, ya no tiene nada de importancia ¿Te divertiste esta vez? Ni tanto ¡Qué aburrido! Bien, la próxima vez será mucho más divertido Continuará ¿Cómo que? ¿Cómo que continuará? Mir, no entiendo esta cosa No entiendo Ya me dejó en suspenso Hay muchas cosas que no se saben ¿Qué onda con Karen? ¿Realmente la despedazaron? ¿Y si fue así, quién fue? ¿Qué onda con los padres? ¿A qué se refería con que se estaba Que se estaba feliz de matar a los padres? Que si era un final malo feliz Ya no entiendo Estos juegos japoneses son tan raros Pero de alguna manera buenos Y pues le vamos a dejar aquí Cachorritas Este, porque Pues ya no puedo saber ¿Qué pedo? Más que vuelva a cargar donde iba Y busque, busque, busque Pero realmente sin saber Que estoy buscando Que ya sea la clave Este, ¿qué podría pasar? O a menos que sepa la Que ponga la clave de nuevo Pero no vaya al cuarto Y simplemente me quede buscando, buscando y buscando Podría ser otra cosa A ver si me encuentro con algo más Pero preferentemente Dejémosle aquí Trataré de buscar este No sé, en Google O algo que pueda encontrar con La guía de los finales Porque, pues bueno Ya hice dos finales Falta uno Dicen que son tres Pero realmente si no encuentro nada Y ven que el video es otro juego Ya saben por qué Porque no pude encontrar Cómo buscar los finales de este juego Y decidí por irme por otro Pero si ven que hay otro Hay otro video de este Pues saben que esto continúa Así que pues esperen hasta el próximo video Me despido Como siempre que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Natané